Estamos en Medellín, 8 de noviembre de 2019. ¿Está viva también? Gracias a Dios. No, gracias a Dios, no, porque entonces los muertos son gracias al diablo. Ay, no, un poco. Está viva porque también le toca irse, pero se va a ir en algún momento. Ah, sí, eso lo sé. Entonces ahí también va a decir, se fue gracias a Dios. Bueno, a Dios, déjémoslo donde está, que está muy ocupado en este momento causando un terremoto en Pakistán. ¿Un incendio en California? Uno, ¿expectativas qué espera lograr hoy? Digamos, sanar. ¿Está enferma? De corazón, sí. A sanar del corazón. Sí, vamos a buscar un buen cardiólogo para eso. Sanar del corazón. ¿De quién estabas enamorada? ¿Qué se rompió por ahí? Ay, ya. Se rompió relación. Vamos a remendar ese corazón enseguida. Nombre sin apellido. Héctor. Héctor. ¿Cuántos meses llevabas con Héctor? Llevamos cuatro años. ¿Cuatro años? O sea, 48 meses. Ajá. Estuvimos 48 meses. Aurelio, ¿y usted para qué hace la cuenta en meses? Ya le voy a explicar. Ajá. Ay, que no llora esos días como para llorar ahora. Ay, ¿y para qué cree que está esto? ¿Tú le inventaste algo para eso? Gracias. Bueno, 48 meses. Bueno, 48 meses. Ajá. Pues voy a empezar a restar, porque usted no estuvo 48 meses con él. Ajá. Y las cuentas son muy elementales. Usted no estaba con él mientras usted estaba dormida. Y él también. Ajá. Y usted duerme ocho horas diarias. Él también. Por lo tanto, ocho horas diarias es la tercera parte de un día. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que usted durmió la tercera parte de 48 meses. O sea, 16 meses. Hay que restárselos. Entonces, menos 16 meses. Pero no se haga ilusiones que todavía no hemos terminado las cuentas. Ajá. Hay que restarle el tiempo de trabajo. Porque mientras usted estaba trabajando no estaba con él. Ajá. Igual él. Y son ocho horas diarias. Sin contar los buses y el metro. Las meras ocho horas también es la tercera parte de un día. O sea, que también es la tercera parte de 48. Entonces, réstele otros 16. Llamo en 32 meses. Ajá. Y todavía no he contado los tiempos del metro. No he contado los tiempos en que usted va al baño a tener sus necesidades que no iba con él. Ajá. Conclusión. Hay que restarle mínimo otros cuatro meses. Usted va al baño dos horas diarias a bañarse. En fin. Él también. Usted gasta en el transporte mínimo una hora diaria. Entonces, menos cuatro meses. Y todavía no he contado los festivos. No he contado el 7 de agosto, ni el 20 de julio, ni la semana santa, que tampoco estaba con él. Sí, estaba con él. Conclusión. 12 meses. Y vamos a ver por 12 meses que estabas tú sufriendo. Listo. Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirarlo hoy? Ah, yo traje una lista. O sea, que la lista se la tiene lista. Es que mañana me dijo, yo hice una lista. Pues no sé si se aplique, pero yo la voy a decir. O sea, yo soy una persona muy ansiosa. Tres ansiosas. ¿Le quitamos eso? Sí. Soy demasiado ansiosa. He llegado hasta el punto que me he botado sangre en las manos, en los dedos de la misma ansiedad. Yo soy así. Este le quitamos eso. Pero he resistido. Mira, aquí ya las uñas me las estoy dejando crecer. Y el exceso a comer. Cuando no es eso. ¿Cómo en exceso? ¿Cómo en exceso? Lo que estamos haciendo se lo entrego en la memoria del celular. ¿Se lo grabo en una memoria o trajo justo en una memoria USB? No, la conchicha me dijo que aquí había una memoria de la... Seguimos. Bueno. Cuatro. Mucho miedo a la soledad. ¿Miedo a la soledad? Ajá. Esto lo sacamos también. Cinco. Más amor propio. No me amo. Ajá. ¿Autoestima la tienes alta o bajita? Baja. Baja autoestima. ¿Se la subo bastante? Por favor. No sé cómo explicarlo, pero yo lo puse en mis palabras. Perdonar a las personas que me lastimaron, pero seguir mi vida sin ellas. ¿Vas a aprender a soltar? Eso es. Aprender a soltar. Me han lastimado. Nombre sin apellido. Sin apellidos. Me han lastimado. Dos puntos. Héctor. Alejandro. Alejandro. Juan David. Juan David. Y Jerónimo. Listo. No ser una persona compradora compulsiva. Últimamente como que siento que al comprar y al comprar como que llenar algo en mí. No sé. O sea, no ser. ¿Compro por llenar algo? Ajá. En mí. Listo. Soy muy grosera. O sea, no soy tolerante. Quiero aprender a ser más tolerante. momentos en que me dicen cualquier cosa y me exploto. Estallo, contesto, maluco. Intolerante. Explosiva. Enojona. Corajuda. Ya se me acabó el espacio. Voy a poner más. Gracias. A veces mirada de cólico. No es siempre a veces. Mirada de cólico. Mirada de cólico. No sé si esta aplique ser más selectiva con los hombres. Es que yo no sé si es por el mismo miedo a la soledad que con cualquiera me meto. Yo no lo analizo bien y por eso es que me pagan así, creería yo. No sé. Es. Me dejo manipular o influenciar muy fácil por las demás personas. Ser más fuerte de mente. Me dejo manipular por las demás personas. celosa. 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 Eso sí. Usted está como Jesús en las bodas de Caná. Dejó el mejor vino para el final. Celosa. Sí. Eso acaba con cualquier relación. No, y eso que lo mejore mucho, pero igual quiero aprender a manejar. Es que a quién le va a gustar que la persona que escogió como compañera temporal de su vida, porque es temporal, le esté diciendo como si fuera un policía secreto. ¿Usted con quién estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risita? ¿Qué es esa llamada? ¿Con quién estaba? ¿Por qué no me abraza? ¿Por qué no me ha dicho qué? ¿A toda hora por qué, por qué, por qué, por qué? Pidiendo cuentas. A nadie le va a gustar eso. A usted no le gustaría. Así era él conmigo. ¿Y a ustedes les gusta eso? A nadie le gusta. Por eso yo me logré mucho eso con él, pero ya después que me vine a dar cuenta ciertas cosas, ya empecé a reclamar, ya saqué por fin todas las pruebas y ya. ¿No para qué reclamar? Sencillamente no era. Usted está en un almacén y usted está escogiendo algo que va a comprar. Y le muestran varios. Y usted dice, no, este no. No, este tampoco es. A mí este como que me gusta. Y empieza a como pagar. Y usted dice, bueno, está como parecido, pero este está muy grande. No, este no me gusta. No me cabe en la cartera. Deme este. Igual usted empieza a escoger. Usted misma lo dijo, selecciono, selectiva. Sencillamente no hay por qué tener esos celos, no era. Trece. Aprender a concentrarme en lo que hago. Siempre como que hago una, me concentro en hacer algo, pero después estoy pensando otra cosa y me desvío de lo que estoy haciendo. Ah, pero si son las mujeres. Las mujeres están oyendo la telenovela por el radio, viendo otra cosa en televisión. Al mismo tiempo va riendo. Y con esta mano están planchando. Y con la otra están chateando. Así son las mujeres, son multitarea, multicanal. Para normal. Para la mujer es normal, los hombres no es la marbrega. No. Mejorar la memoria. Yo no sé por qué ya no volví a tener memoria, nada. Es que nada. Y entonces todo esto que me está diciendo no fue que se acordó. Sino que la pensé tan bien para acordarme estos días. Y yo iba haciendo la notica y me iba haciendo las cositas. Pero yo siento que he perdido mucho la memoria en muchas cosas. Pues no peor que yo. A veces estoy parada allí en la puerta y yo no me acuerdo si estaba entrando o estaba saliendo. Vine por algo, pero no me acuerdo por qué. Siento que he perdido memoria. Catorce. Dejar de ser mentirosa por quedar bien. ¿Y esto que me ha dicho es verdad o es mentira? Es verdad. Sino que yo tengo un vicio muy feo de que cuando yo estoy muy contenta, muy emocionada, prometo cosas y al final no las termino cumpliendo. Entonces termino siendo una mentirosa prácticamente. Claro, y después ya se le olvida qué mentiras dijo. Y queda mal. Y quedó mal. O sea, puede que quede bien en ese momento, pero queda mal después. Y queda peor. Exacto. Aprender más fácil lo que me enseñan. O sea, tener flexibilidad al aprendizaje. Intento aprender algo y ya no me está entrando la información. Estoy como bloqueada. Es falta de motivación. Desde que tenga motivación usted aprende lo que le gusta. Sí. Ah, bueno. Ya, eso es todo. No, yo ahora empiezo a preguntar. Ah. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Abuela, abuelo, tío, tía? ¿Muerte o no? Abuelo, bisabuela, bisabuelo. ¿Nadie se ha muerto? Mi tío, pero yo no lo traté con él cuando yo estaba chiquita. A él lo mataron. Hace mucho. Mataron a mi tío. Pero, pues, así que diga que yo estuve afectada emocionalmente, no. ¿Cómo se llama? Andrés. ¿Hermano de quién? De mi mamarica. Es de parte de mi mamá. Materno. ¿Y de los abuelos que han muerto, cómo se llaman? Don Jesús y Maruja. Paternales. Pero yo tampoco traté con ellos. Abuelos, Jesús. Pero ellos sí te conocen. Claro. Porque tú llevas tus genes de ellos en tu cuerpo. No, hay que... Miren, ¿qué me pasa con la abuela Maruja? Abuelo, Jesús. Y la abuela Maruja. Y la abuela Marijo. Maruja. Tú eres la extensión de ellos. Ajá. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Cinco. Dos mensajes. Que vi con Héctor y la otra mujer. ¿Y qué es el mensaje? ¿Qué dice? Fotos desnudas con él. Y... Que querían tener sexo. Ah, listo. ¿Y qué problema hay? Él es hombre y ella es mujer. ¿O usted nunca ha querido tener sexo? Sí, pero no con su pareja. O estando con su pareja. ¿Y él es tu pareja? Era. No, tampoco era. Tan no era que tú sabes que él también tenía otra pareja. Él tenía varias parejas. Pero yo pregunto, ¿eran realmente pareja? No. Exacto. En español parejo es algo que está uniforme. O de la misma altura. O el mismo color. O el mismo grueso. Y se dice que eso está parejo. Que son parejas. Ustedes eran muy disparejos. Tan disparejos eran que a ti te gustaba más él. Y a él le gustaba más la otra. O sea, que ni en eso tenían gustos parecidos. No importa. Entonces yo pregunto, ¿tú viste un desengaño? Para mí sí. Maravilloso, ¿no? Es que para mí también. Qué buena noticia la que me estás dando. De todo, la conversación que hemos tenido es la mejor noticia. El desengaño. Y te voy a explicar por qué es tan buena noticia. Supongamos que no has tenido el desengaño. Supongamos que sigues con él. Y estás haciendo vida con él, supongamos. Y un día yo pasé por donde ustedes viven. Y escuché una conversación. Oye, Manolo. Aquí en el barrio hay renos. Pancho, ¿qué estás diciendo? Eso es en Norteamérica. Pero muy al norte. Groenlandia, Finlandia. Donde hay mucho hielo, hay renos. Aquí no. Manolo, yo vi un reno. Ese animal tiene unos cuernos muy grandes en la cabeza. Pancho, estás fumando marihuana. Tienes visiones. Visiones, marihuana. Mire para allá. Mire, mire, mire. Antes que volteé la esquina, allá va. Lo vio, lo vio. Pancho, le pasito. Eso no es un reno. Eso es doña Vanessa la cornuda. Aquí en el barrio todos decimos la cornuda. Y ahí mismo sabemos que es ella. Lo que pasa es que ella no sabe, pero Néstor le pone los cuernos. Ahora, imagínate que vas a montar en el metro con esos cuernos. Usted sabe que si la puerta no cierra, no arranca el metro. Pero resulta que subiendo se atranca uno de los cuernos de la puerta. Y usted forcejea ahí tratando de zafar los cuernos. Y teniendo cuidado de no sacarle un ojo a alguien de los pasajeros con la otra punta del cuerno. Y el tren no arranca. Y la gente empieza a mirar por las ventanas a ver qué es lo que pasa. Y ven allá a la cornuda tratando de zafarse. Y dice, qué pena, qué humillación. ¿A usted le hubiera gustado que le llamaran la cornuda? No, a mí tampoco. Pues afortunadamente rodaste con suerte. Saliste a tiempo del engaño. Supongamos que estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial. ¿Te alegras? Claro. Supongamos que estás en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Claro. Si estás en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Sí. Si estás en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Y ahora sí va la pregunta. Si estás en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Es lo lógico. Lo lógico. ¿Te perdonas por haber sido tan boba y no haberte alegrado? Pero tranquila, que usted no es la primera baba de la humanidad que hace eso. Ha habido muchas y después de que tú mueras, dentro de 64 años, seguirán habiendo más. Entonces perdónate. Y en ese espacio donde habías puesto esa rabia, tristeza, porque eso fue una mezcla, hay toda rara que colocaste, ahora coloca alegría, coloca felicidad, coloca un paisaje que te gusta. O una muñeca grande imaginaria. O subida a un árbol. ¿Qué colocaste? La playa. Ah, una belleza. Mira qué diferencia lo que acabas de poner a esa basura que tenías antes. Ahora, ya con ese amor que estás sintiendo, vuelve a mirar otra vez ese whatsapp, esos mensajes. Y vamos a hacer una proyección al futuro, nos vamos a proyectar al futuro 80 años. Y quiero que vuelvas a mirar ese whatsapp. También han pasado 80 años para ellos. Mira ese par de ancianos, desnudos ahí, y dime, ¿cómo te parece? Han pasado 80 años. Un agua. No, no valió la pena realmente. Exacto, estoy de acuerdo contigo. No valió la pena. Entonces regresa al presente y sigue tu vida. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien. Con Alejandro. ¿Qué sucedió? Lo mismo, otra mujer. ¿Valió la pena? No. Entonces retira también eso. Con una escoba barra de eso. Toda esa basura emocional que tenías ahí. No valió la pena. Y en ese espacio que queda libre, continúa colocando cosas bonitas. A esa playa le puedes poner gaviotas. Un sol bien espectacular. Una noche estrellada. Ah, una noche llena de estrellas. Súper queda. Y ahora que no sea tan bonito en tu corazón y en tu mente, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Con Juan David. ¿Qué sucedió? Tenía dos novias. Otra vieja. La misma situación. ¿Valió la pena? La verdad no. No. Entonces fuera con eso. Sigue barriendo eso. Toda esa porquería emocional que tenías ahí. Y coloca algo bonito en ese espacio. Estar conmigo, amigos. Entonces colócalo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. No, ya. No tengo más. Perfecto. Entonces ahora viaja profunda, muy profunda al origen de la ansiedad. Tu mente profunda. Tu supraconsciencia lo sabe. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? No sé, miedo. Entonces empecemos por partes de equivocarme. Yo pienso que Dios se ha equivocado. Imagínate tremendo error que cometió. Hizo a Adán y se le olvidó hacerle la compañera. Y el problema no es que se le olvide. El problema es que ya no tenía más barro especial para hacerla. Y la tuvo que improvisar con una costilla. Imagínate desarmar un poquito de Adán para hacerle la compañera. Todo un Dios haciendo improvisaciones. Hizo un ángel portador de luz, su nombre Luzbel, también llamado Lucifer, que le ayudara. Pero gusta que ese negro se le torció y le puso competencia. Bar el infierno. Abierto las 24 horas. A Dios se le pararon los pelos de punta, pero ¿qué podía hacer? No le puso botón de desintegración. No tiene como quitarse al negrito encima. Y estamos hablando de Dios. Hizo la creación y en la época de Noé, él miraba para abajo y decía, eso no me quedó bien hecho. No, yo no estoy a gusto. Yo la voy a desbaratar. Voy a mandar un diluvio bien, hijo de mamá, que acabe con eso. Le traduzco, hijo de mamá, en el lenguaje divino, quiere decir con mucha agua. Pero recuérdese que él no tenía con qué hacer a Eva. No tenía barro especial. Por lo tanto, ya él no tenía barro para hacer animales. Por eso le pide el favor a Noé que le salve una pareja de cada especie para poder mandar el diluvio. Todo un Dios pidiéndole el favor a un viejito que estaba a punto de jubilarse en Bancolombia. Que haga una barca bien grande con madera, el que no era carpintero, porque a él le gustaba mucho era tomar vino. Y que se vaya a agarrar un par de camellos, un par de serpientes, un par de ballenas, un par de águilas, un par de lombrices, un par de hormigas. El pobre viejo a que lo piquen esos animales. ¿Sería que Dios no era capaz de hacer eso? Pues parece que no. Y una Zumbambica, una tal Vanessa, quiere hacer todo perfecto y quiere no equivocarse. Que se vaya de esa nube que se subió muy alto. ¿Te bajas de la nube? Eres humana, estás aprendiendo. Y todo aprendiz se equivoca. Entonces bájate de la nube, antes de que te caigas. Bájate, bájate. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. Tal con mi abuelita. Eso sí, colócala. Ahora con eso tan bonito en tu corazón, ve profunda a otro momento relacionado con la ansiedad. Miedo. ¿Qué otro miedo encontraste? Falta de amor. Qué interesante. Los poetas llevan años tratando de definir qué es el amor y todavía no han encontrado. Porque si hubieran encontrado, escriben un libro donde digan, esto es el verdadero amor. Y ese libro se convierte en un vectel. ¿Qué es el amor? Yo te lo voy a decir. Amar es no robar. Amar es no matar. Amar es no violar. No exagerar, acercarme al distante, practicar la caridad, practicar la compasión, la justicia. No manipular, no dejarme manipular. Dejar la soberbia. Acercarme al distante. Todas esas son facetas del amor. Porque si tú amas no mientes, si tú amas no robas, si tú amas no matas, si tú amas le das de beber al sediento, le das de comer al hambriento, abrazas al que está necesitando un abrazo. Es muy complejo el amor. Pues en esta vida tú estás aprendiendo algunas de las facetas del amor. Algunas. Porque vas a necesitar muchas vidas para aprender la totalidad. ¿Quieres abrazar a Vanessa? ¿Te ayuda? Anda, abrázala. Mientras abrazas a Vanessa yo voy a hablar con la abuela Maruja. Porque la abuela Maruja no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la abuela tenía. Y ahora la abuela se podrá comunicar contigo espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. A través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Porque mi abuelita ahí es como... Abuela, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu nieta Vanessa es fea o es linda? ¿Qué dijo? Está hermosa. Está hermosa. ¿Tu nieta es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo? Hay veces estando otra vez muy inteligente. Ah, yo sé por qué dices, abuela. Yo ya se lo dije a tu nieta. Que a veces estaba actuando como tonta, pero era porque no había mirado las cosas como suena. Abuela, tú conoces a tu nieta más que yo. Tu nieta lleva tus genes por todas partes. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta hermosa e inteligente? Es que yo a la vida. Vive la vida. Es que ámese. Ámese mucho. Ámate mucho. Qué linda. Está que está muy bonita. Entonces no sufras por nadie. Estar muy bonita no sufras por nadie. Mira, ese consejo te lo está dando la abuela que te conoce. Que te vio nacer. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta a ver en qué nos ayudas. Tenía miedos. Observa si tu nieta todavía conserva algún miedo. No. Punto siguiente. Comía en exceso. ¿Cuál era la causa, abuela? Muchos miedos juntos. Eran los miedos. ¿Y ya fueron retirados? Ella ve que sí. Perfecto. Punto siguiente. Tenía miedo a la soledad. Abuela, ¿has estado con tu nieta? Siempre. Siempre he estado con ella. Entonces, díselo para que tu nieta se sienta acompañada a partir de hoy. Punto siguiente. Tenía baja autoestima. Abuela, toda una campeona que ha sido tu nieta. Ganó esa competición de espermatozoides hace 26 años. Ella fue la primera. Ganó la primaria. Ganó la secundaria. Toda una campeona. ¿Qué quiere decir que esa autoestima no era de ella? ¿Quién sabe de quién que la perdió? ¿Se la retiras? Toda. Tú retírala a toda abuela y le pones la de tu nieta, la original, bien alta. Más alta que la torre infiel de París. Listo. Quiero aprender a soltar. Enseñale a tu nieta cómo soltar. Bueno, vale demasiado para quedarte amarrada. ¿Lo repites otra vez para que quede en la grabación? Vale demasiado para que quede amarrada. Listo, ya. Ahí está la lección. Compraba por llenar algo en mí. ¿Ya eso queda sano? Punto siguiente. ¿A qué se llega más a un punto bueno, abuela? Para que le jales las orejas a tu nieta. Era muy grosera. Era intolerante. Era explosiva. Era enojona. Corajuda. Y a veces tenía mirada. Y a veces tenía mirada ecólico. ¿No te parece una nieta bien bonita, inteligente y con eso? Mejor bruta. Colócale un buen genio, abuela. Ponle un genio mejor que el que Aladino tenía en la lámpara. Mucho mejor que ese. Que era un buen genio. Tan bueno que se hizo famoso. En todas partes hablan del genio de la lámpara de Aladino. No. Colócalo a tu nieta en ese corazón. Uno mejor. Paciente. Tolerante. Alegre. Festivo. Efusivo. Cariñoso. Es que hágalo por tu abuela. Hazlo por tu abuela. ¿Listo? Me hizo acordar tu abuela cuando yo era niño que querían que yo me tomara la sopa y decían a ver, una cucharada por la abuela. Una cucharada por el abuelo. Una cucharada por el primo hasta que me hacían tomar todo el plato de sopa. Sí. Pues así está la abuela. Hágalo por la abuela. Sí. ¿Listo? ¿Ya lo colocaste? Ajá. Punto siguiente. Me dejaba manipular. Abuela, fortálecele la voluntad a tu nieta. Hazle unos aeróbicos espirituales. Unas flexiones. Un spa espiritual. No me dejes doblegar por personas tóxicas. No te dejes doblegar por personas tóxicas. Que me hagan ver culpable. Que te han hecho ver culpable. Más claro no canta un gallo, como decía mi abuelo. Si lo quieren más claro, échele agua. Punto siguiente. Era celosa. Yo también era celosa con el abuelito Jesús. Ah, pues a buena le estoy pidiendo que le quite eso. A buen árbol me arrimé. No, pero que no, que te genere celosa es porque no, es porque algo está provocando en mí. Que yo no soy celosa, me está diciendo. Listo, tú no eres celosa. Sentía que había como perdido la memoria. Me dijo viejita. ¿Por qué? Te estabas volviendo más viejita la cuenta. Sí. Es que aquí el paso de viejita. Entonces vuelve a recuperar su juventud otra vez. Punto siguiente. A veces decía mentiras por quedar bien. Hizo así. Su papá. Así era él. Ah, hija de tigre, sale pintado. Pues abuela, bórrale esas pintas a tu nieta. Con un borrador o con blanqueador. Que no se parezca al tigre. Sí. Listo. Último punto, abuela. ¿El tío Andrés está contigo? Pásalo para que Vanessa lo salude. Vanessa, saluda al tío. ¿Qué más te oye? Ay, está sonriendo. Como siempre. Andrés, te hago dos preguntas. Ya se las dice a la abuela. ¿Tu sobrina, Vanessa, es fea o es linda? Pura mamá, muy bonita. Salió la mamá, muy bonita. Inteligente o tonta? Que con los hombres soy una tonta. Pero para el resto soy muy inteligente. Listo. Bueno Andrés, estamos de acuerdo. Pero eso ya va a cambiar hoy. Que eso espera. Bueno. Abuela, ¿algo más hoy para cambiar en tu nieta o ya está preparada para regresar? Que ahora los huevos dice que se me cuenta que yo puedo lograr mucho más de lo que estoy logrando ahora. Abuela, ¿te encargas tú de despertar a tu nieta o quieres que lo haga yo? Que ella lo hace. Bien. Entonces yo espero aquí. Abuela, me despido. Adiós. Adiós. Bye. ¿Cómo estás? Bien. Muy tranquila. Me dio la bendición. Bueno, la pregunta que le hago a todas las bendecidas. Si te cubro digitalmente, compadritos, ¿permites compartir la experiencia? Sí, claro. Me dice ahí, yo suspendo la grausión. ¿Qué más sientes? No sé, como... Como de manera que ha quitado una carga como de encima. Como algo que... Pues como una responsabilidad que siempre tuve en mi vida, un cargo y como que... Fuera. Como que no, eso ya no le compete a usted, siga usted su vida. Entonces cortamos aquí. Muy bien. Bien, aquí estamos en la Ciudad de México. Hoy es el 17 de octubre de 2019. Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía. Y su servidor, Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito. Grandes experiencias humanas. Una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes. Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos. Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias. Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. AurelioMegía.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo, pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejía.com Y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros.